y bueno amigos pues para empezar en mi propio pastel aquí ya tenemos uno de 6 pulgadas redondo de chocolate que es mi favorito bueno uno de mis favoritos pero bueno este pastel está pequeño porque realmente no muchos de nosotros comemos pastel aquí en la casa ya estamos hartos del pastel así que pues bueno dije vamos a hacer algo pequeñito pero como quiera que se vea muy muy bonito entonces lo que vamos a hacer obviamente lo vamos a rellenar pero no les he explicado qué es lo que vamos a estar haciendo si ustedes nos han estado siguiendo en el programa de flippus creations y han visto los programas anteriores este diseño ya lo hemos hecho pero no lo hemos hecho total no lo hemos hecho full porque porque lo que vamos a hacer vamos a llenar nuestro pastel de cat cats alrededor le vamos a poner m&ms arriba pero lo vamos a hacer que se vea como que una bolsa de m&ms está tirando hay cuenta como si fuera un pastel de gravity defines a ver súper genial así que primero lo que vamos a hacer es rellenar nuestro pastel y bueno amigos pues ya que tenemos nuestro pastel listo ya está rellenado bueno ahora nos vamos a mover al siguiente paso pero les queremos recordar de que compartan este programa si o no lo han compartido eso nos ayudaría muchísimo a llegar a más personas y así para las personas que les gusta todo lo de la repostería todo lo de los pasteles decoración y todo eso pues este programa será una muy buena ayuda para ellos pero bueno ya tenemos aquí esto listo ahora lo que vamos a hacer con este pastel porque la manera en lo que lo vamos a hacer es de que vamos a ponerle chocolates alrededor entonces no necesariamente tiene que estar embetunado este pastel 100% bien que lo que significa es de que lo único que vamos a hacer con nuestro mismo relleno para que todo el pastel sepa delicioso vamos a ponerle este betuno alrededor de todo el pastel y eso simplemente para que todos nuestros chocolates se peguen así que vamos a hacer eso y bueno amigos pues ya terminamos de embetunar nuestro pastel vean ustedes aquí esto se ve genial y por supuesto ya tenemos nuestros chocolates y creo que compré de más pero no importa porque el resto no los podemos comer pero lo que vamos a estar haciendo los vamos a estar abriendo y en tiritas vamos a estar colocándolos alrededor de todo el pastel hasta que quede completamente cubierto así que vamos a hacer eso y Gracias por ver el video. Y bueno amigos, pues ya que terminamos de ponerle todos nuestros Kit Kats a nuestro pastel, vean esto se ve padrísimo, pero bueno, con una brochita lo único que vamos a hacer, vamos a limpiar las oritas de donde sale el betún, porque es obvio, por esa razón no queremos embetunar nuestro pastel normal, porque al momento de presionar todos esos Kit Kats van a tener muchísimo betún saliendo por las orillas. Entonces con una brochita simplemente lo único que voy a ir haciendo es voy a ir limpiando las oritas a que todo se vea bien y no queremos ver betún, solamente el puro chocolate, así que es lo que vamos a hacer ahora. Música Esto viene siendo más como un tubito de plástico, que lo que nosotros hicimos aquí es poder doblarlo y esto nos va a dar ese efecto que se vea más padre cuando peguemos los M&M's aquí. Entonces esto de aquí es simplemente para que entre al pastel completamente, que va a entrar más o menos así. Ahora se quieren asegurar ustedes de que tengan suficiente espacio para poder pegar su caja, entonces esto va a ir hasta acá más o menos. Entonces esto es lo que tendrían que llenar ustedes de M&M's, ok. No vayan a llenar todo el palo porque pues no es necesario. Simplemente algo así, hasta aquí van a llenar, obviamente lo pueden poner un poquito más para arriba para que no se vea tanto. Y ustedes tengan en mente aquí que hasta aquí van a llegar los M&M's, entonces de aquí para acá todo lo tienen que llenar de M&M's. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer aquí ahorita y lo único que vamos a hacer es de ponerle fondant aquí alrededor de todo este palo. Lo vamos a mojar con un poquito de agua para que se ponga pegajoso. Vamos a poner nuestros M&M's aquí en nuestra charola y lo único que vamos a hacer es enrollar este palo. Y ustedes van a poder ver ahí en pantalla todo el proceso y cómo lo vamos a hacer, así que vamos a hacerlo. Ok, pues aquí ya tenemos nuestra charola y lo que vamos a estar haciendo, vamos a abrir esto de aquí, nuestros M&M's. Si es que puedo abrirlo. Ahí está. Y lo único que vamos a hacer, vamos a ponerlos aquí para que se vayan a pegar en nuestro palo. Entonces vamos a abrir esta otra de acá. Y listo. Ok, entonces esto los vamos a mover para acá. Entonces ya tenemos aquí nuestros M&M's y como ustedes pueden ver aquí yo ya tengo mi pedazo de fondant. Y lo único que voy a hacer, vamos a estirarlo de esta manera. Y se lo vamos a aplicar alrededor de nuestro palo. Algo así. Pegamos todo junto. Y no necesitan tanto fondant, pueden removerle igual un poquito, pero esto es más o menos aquí una cantidad que yo estoy usando para enseñarles. Igual tengan en mente que cuando esté pesado, ese le va a dar el efecto, aunque todavía le va a dar más efecto que se caiga así, entonces va a ver mucho más genial. Pero vean ustedes, esto es lo que vamos a poner aquí abajo. Todo esto tenemos que llenar de fondant. Probablemente ahorita vamos a removerle un poquito y ya lo único que vamos a hacer, vamos a mojar esto para que se ponga pegajoso. Y vean, creo que hasta así simplemente se pegan solos. Ahí está. Pero obviamente para que no se les vayan a caer, pues hay que utilizar agua. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y bueno amigos, pues ya que por fin terminamos esto. Ya lo único que queda es ponerle unos cuantos M&M's arriba y su pastel está finalizado. Lo único que vamos a hacer aquí con un poquito de listón, vamos a ponerle alrededor de nuestro pastel y le vamos a hacer un moñito y listo. Así que regresamos ahorita para enseñarles el producto final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!